Bien, pues estamos con Cristobal Díos, el trialeta gallego, a punto de arrancar en este campeonato de España. ¿Qué tal Cristobal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contento de la temporada, no imagino. Buenos resultados, ese podio en Sevilla, victoria en Guadalajara, vienes de ganar en Cádiz también. ¿Cómo llegas a este campeonato de España? Bien, la verdad que bueno, como bien dices, es un año bastante regular, donde pude ser bastante constante todo el año, ya no solo a nivel resultados, que bueno, que acompañaron bien, sino a nivel rendimiento, que es algo que bueno, que tengo que tener en cuenta, porque bueno, gracias yo creo que a mi entrenador nuevo hemos pegado un salto y sobre todo contento por ese cambio. Hace más o menos tres, cuatro temporadas que Cristobal Díos apareció en la escena del trialón ya con un nombre conocido, ¿crees que estás en tu mejor momento, Cristobal? Sí, bueno, a ver, como tú ya sabes, ya vengo de ciclismo, me parecí en el trialón hace cosa de cinco años, bueno, empecé a nivel amateur y bueno, cada año pues fui mejorando un poquito, bueno, hace cuatro años estaba en el centro de alto rendimiento allí en Galicia y bueno, eso, cada año un poquito mejor y bueno, este año sí que yo creo que, bueno, estos dos últimos años creo que di un pequeño salto a nivel cualitativo. A veces se ha hablado de que hay, pues esa segunda unidad de triatletas españoles, está la primera unidad donde están esos grandes profesionales que ya conocemos todos en larga distancia, Iván Raña, Víctor del Corral, yo no me quiero dejar ningún nombre porque voy a intentar, hay muchísimos en el collano y tal, ¿crees que es difícil también mantenerte en esta, mantenerse en esta segunda unidad, es decir, esos triatletas que aún no estáis en el momento de dar el salto a la franquicia Ironman pero estáis peleando por pruebas aquí a nivel nacional? Sí, a ver, yo creo que al final ser triatleta profesional en España es muy complicado, al final aparece mucho el tema económico y yo creo que tanto nosotros, en el caso mío, Ander, Ocamica, Peyo, entrenamos como pueden entrenar tanto Vítor o Blanchard, pero yo creo que con un aporte económico un poco inferior, entonces eso hace que, bueno, que no tengamos igual tantas posibilidades de seguir subiendo, ¿no? Yo creo. Otra vez he hablado, pues hay muchos triatletas que tenéis cierto nivel que en el circuito Ironman se apuntan a grupos de edad porque no tienen ocasión. En el caso tú, evidentemente, no has dado el salto ni, no sé si tienes intención de hacer el salto a ese circuito Ironman profesional, pero tú entiendes a estos triatletas semiprofesionales que se apuntan en grupos de edad. En tu caso, ¿qué harías si se diera el caso? A ver, yo soy consciente de mi natación, sé que donde yo realmente, pues, estoy un poco perdido, ¿no? Es el sector de natación y tanto en Ironman como en Challenge se nada muy fuerte y si no nada rápido, al final estás vendido en el grupo, ¿no? Y yo realmente por eso todavía aún no di el salto, creo que me falta un puntito grande en la natación para poder ser competitivo, entonces sí que yo no, bueno, no di el paso todavía. Y con respecto a eso que, bueno, que dices que la gente que se apunta en grupos, bueno, cada cual, pues, es libre de hacer lo que quiera. Yo personalmente creo que se debe siempre competir con los mejores si tienes el nivel. Yo prefiero ser cola de león, ¿no? Como se dice, que cabeza de ratón. Y, bueno, para mí esa, no sé, esa es la idea, ¿no? Intentar pelear con los mejores. Si tienes un nivel, ¿por qué correr, sabes? Con gente que al final, pues, está, no sé, trabajando, tiene muchas historias y al final el triatlón el único que lleva, ¿no? Es a nivel divertimento o, bueno, pasarlo bien, ¿no? Aquí estamos, pues, bueno, en nuestro pequeño cona particular, que es el Campeonato de España con nuestras estrellas del triatlón nacional y aquí tenemos, aparte de Gustavo Rodríguez, está Iñaki Pena, está Cristóbal Dios, Haida Baliño está acompañando, pero está, bueno, evidentemente estamos, todos estos triatletas tenéis un nexo común que es la Oterra Galega. Sí, bueno. ¿Qué da la tierra gallega para que tengamos, aparte de esos que están por aquí, pues, Javi Gómez, Noya, Pablo da Pena, ¿qué os dan en Galicia para tener este nivel? Nah, no lo sé, a ver, al final, yo creo que en Galicia sí que hay muy buenos triatletas, pues está el caso de Pablo, de Gustavo, de Javi y los chavales todos, bueno, del centro, de Zendán, Castiñeira, que, joder, son gente de muchísimo nivel. No te podría decir el por qué sale gente tan buena de allí, pero sí es verdad que si un campeonato gallego nos juntáramos todos, cuidado, podría, se podría ir muy rápido, yo creo. Recientemente, esta misma mañana nos hemos enterado de, nos hemos levantado con la gran noticia de que Javier Gómez, Noya, se ha clasificado para, para Kona, ganando de manera clarísima el aerobán de Malasia. ¿Qué significa para, para los gallegos, los triatletas más jóvenes gallegos, la figura de Javi Gómez, Noya? Sí, a ver, yo, mira, yo al final tengo la suerte de, o sea, no estaba en su grupo de entrenamiento, pero sí en un grupo que se tiraba a nadar a la misma hora, y yo decía, joder, tengo a Javi Gómez Noya, tengo a Gustavo Rodríguez, tengo a Pablo, a Antonio Serrat, Fernando Alarza, todos andando en una misma piscina y decía esto, joder, me siento un privilegiado, ¿sabes? Porque al final es gente que tiene muchísimo nivel, gente con muchísimas cualidades, y poder compartir momentos con ellos es algo que, bueno, al final yo me considero un tío que tampoco tengo muchísimo nivel, o sea, que creo que mi gran virtud es el esfuerzo y no tengo tantas cualidades como a lo mejor pueden tener ellos, y realmente sí que me sentía, joder, un privilegiado por estar, joder, rodeado de tanto nivel, vamos. Y hay una pregunta que hago todos los triatletas que pasan por el canal, eres joven, creo que tienes 27 años, 28, le he puesto un año menos, que te quedan muchos años de triatlón, pero ¿cuál es el titular que te gustaría dejar en algún medio deportivo antes de retirarse? No, o sea, habría varios, ¿no? Yo qué sé, pues mira, Cristóbal Dios, pues está en Kona, podría ser un buen titular. Pues vamos a ver por qué no ha sido el primer triatleta que nos ha dejado este titular y luego lo ha hecho realidad, por lo tanto, Cristóbal, te vamos a desear lo mejor, vamos a seguir acompañando a mi amigo el surfeiro, por allá donde vaya, y deseándole la mejor. Gracias, Cristóbal, por tu tiempo.